Una gira de trabajo a la provincia de Chiriquí que incluyó un recorrido por los centros de formación profesional de David, Las Lajas y Santa Marta, así como reuniones con el sector empresarial de esta región, realizó el nuevo director general del INADE, Virgilio Sousa Valdés. En su paso por la CDE David, junto a la directora regional del INADE en Chiriquí, Leila de Gracia dio la bienvenida a los participantes de los cursos semipresenciales que se están impartiendo. En el centro de Las Lajas verificó el potencial de la granja didáctica, la cual está a disposición de los panameños para que aprendan oficios del área de agropecuaria. En Santa Marta, donde INADE cuenta con una planta de procesamiento de productos lácteos, impulsó al personal a realizar las capacitaciones de nuevos participantes para que se comiencen a dictar los cursos que requiere la población. Con el secretario del Gabinete Turístico, Samir Gossainé, sostuvo una reunión muy productiva. Sousa Valdés coordina una serie de capacitaciones para los oficiales de la Policía de Turismo de Panamá y otra para los moradores y las empresas que están dentro de los cinco destinos turísticos del país. Uno de los puntos más importantes de esta gira fue la reunión que sostuvo con la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriquí, con la cual firmará un convenio de cooperación para que el INADE capacite, de acuerdo a sus necesidades, el recurso humano que necesitan para la operación de sus empresas. Nosotros comprendemos las necesidades, entendemos las necesidades del sector empresarial en cuanto a la capacitación. Hoy fue claro y evidente en las preguntas que se le pudo hacer al señor director, esas necesidades y nosotros sentimos que esta alianza puede fortalecer definitivamente esas capacidades dentro del sector empresarial de la provincia. De forma responsable y transparente, informó a través de los medios de comunicación de la provincia las acciones que se están desarrollando para activar los cursos que requieren los sectores productivos y la población. Antes de finalizar su visita en Chiriquí, el director general del INADE en compañía de autoridad de la Junta Comunal de Palmira en Boquete, visitó las antiguas instalaciones del Centro Comunitario para el Desarrollo, que serán adecuadas para impartir cursos que impulsen a los moradores a acceder al mercado laboral y emprender su propio negocio.